Música 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 Pura vida, la vida es una copa y se bebe gota gota hasta el final Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota gota hasta el final Música Música No hablen de eso acá arriba Música 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 Cada cual en su morada preparaba la carnada La sagrada diablada de mi dolota y espada Mi fila, la verdad, nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura fila Pupila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótono Colores policromos, los uniformes de poco tono Detono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no Mi primera rima que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi falla Así que tú hablas más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario 1970 1970 1970 1977 1977 No me digan no, no lo recién Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente 1977 No me digan no, no lo recién Todo lo que cambia lo hará diferente No me digan no, no lo recién Así que tú screque lo haráлично Noto lo que cambia lo haráheart Si te dicen que sean, no me digan no lo derecho 容 그것as le sumieran No me digan no libres Y to' 시로 Tout lo que cambia lo hará La vida es una pasión, hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar, un corazón para ganar Como Caín y Abel, en su partido juega, tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor, para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella, luchar por ella Todo y yo, ale, 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 todo, ale, ale, ale Arriba, el mundo está de pie, go, 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 ale, ale, ale Navidad es competición, hay que soñar ser campeón La copa es la bendición, la ganarás, go, go, go Justito natural, vencer a tu rival, tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor, para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella, luchar por ella Luchar por ella, luchar por ella ¡Gracias! Con la cariña hoy es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consiguen con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por allá ¡Luchar por allá! ¡Luchar por allá! ¡Luchar por allá! ¡Lay! 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 Tú y yo, ale, ale, ale Go, 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 ale, ale, ale Arriba va, el mundo está de pie Go, 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 ale, ale, ale All eyes on who? Come on, give me that energy that I want Second half is what? Second half is what? Who plays strong? Who does body? Who takes shots? Are y'all ready? One half, a half away from a championship Now, what we do now in this second half Is what matters now Do we go to a championship Or do we go home? What do you want? Win or go home? Win or go home? This determines if we go to championships or not This right here now We need 100% from each one of you We started great, we finished, fantastic Alright? Whatever we did in first half We do it better in second half, understand? Yes What if they're walking? We're running What if they're running? We're running faster Whatever they do We do it better Are y'all ready? We're ready Thank you Ya, el pianto de otra vez.